¿Para qué cosas hacés? Me suiciden O sea, si me voy por ella me suiciden Carne y tomate Esto está cool Hay que ser como rápido y curioso ¿Para qué hay carne? ¡Tú! ¿Qué es? Pon la carne ahí Yo voy a poner el pan en los platos ¿Qué hago? Voy a picar lecho Me echó así tomate, lo vayan picando y lo estén ahí abajo para... Esta carne se mata, ¿eh? Me voy a quedar arriba para que... ¿Viste? No nos vayamos a la verga Tiene el verde Dios, oye, que saquen cocinando ¿Para qué lechuga en una? ¿La enez? ¿Para? Sí, esa, esa Eche... 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 ¡Estreguen esa, sí! ¡Para la bala de las alas de picada! ¡No tomen la lechuga ahí! ¡Sí! Un poco platos... ¿Vas a ver los platos a la derecha? ¡No me maten! ¿Qué hizo eso? Para ti parecía bajo... ¿Qué ocupa? ¿Qué ocupa? ¡Echuga! ¡Echuga! ¿Qué le parece? Parecía bajo marroco... ¡Echuga, sí! 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 ¡Este es tu pecho! Es así, es tu pecho... Tomate o pupa... La que sea... Esa... ¡Me maté! ¡Echuga, sí! ¡Quemar falta! ¡Sí! ¡Sí! ¿Por qué? ¿Quién puso esta carne aquí? hay que haber mas lechuga y balas ya estoy haciendo lechuga y eso siempre le falta lechuga y todo eso lo que esta lejos de lechuga y eso si se pudieron tirar tomate le ponen al piso si ponlos ahi hay que tener mas hecho tomate que esta vale platos ah entrego una asi la de la derecha esa? no tomate la de la derecha la de la derecha ya se nos puso mal nos entregamos la orden mira 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 se me movio por estar viendo en la otra pantalla si se me se me se me se me descargo el celo se me descargo el celo ya no le sirve vea que nadie se mueva y que Gerson haga esa ultima ya lechuga Gerson lechuga la otra no ninguna lleva eso yo se que se va quemar a ver podemos ver si llegan no llegaron a ver React Away En